¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video resina de Sonic Dice Rush Sonic Dice Rush es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de GNX Games Y estamos hablando de un juego para entre 2 y 4 jugadores que tiene una duración espada de 15-20 minutos Y es recomendado de 8 años en adelante El popular erizo de Sega Sonic la verdad es que merece pocas presentaciones porque ya es bastante conocido Si no lo conocéis es que sois todavía muy jóvenes y es que se trata de uno de los iconos de la marca de videoconsolas Bueno y ahora también de videojuegos Sega, bueno pues el popular erizo azul que siempre se caracteriza por traernos juegos vertiginosos, de gran velocidad Y bueno, en el cual tendríamos que ir rescatando diferentes animalitos a lo largo de la partida ¿No? Combatiendo los monstruos, contra el villano Dr. Robotnik y demás Bueno, pues básicamente lo que era un videojuego de plataformas de los años 90 Con estos gráficos que veis aquí que se conservan en estas cartas Y podríamos decirse que todo lo que se entiende con Sonic sería un juego rápido, de carreras, de velocidad En este caso no se trata de un juego de carreras al uso Y lo que vamos a tener que hacer va a ser construir los diferentes niveles por los cuales pues iban Sonic y sus amigos ¿Vale? Y es de lo que se va a tratar Sin embargo la velocidad si que va a estar presente porque tendremos que lanzar dados para conseguir diferentes combinaciones Y el jugador más rápido pues tendrá premios sobre los demás Ahora lo veremos que es bastante sencillito Vamos a ver como siempre lo que tenemos aquí Bueno, pasar a explicar como se juega que no tiene ningún tipo de pérdida En primer lugar como veis aquí tenemos 4 personajes Son 4 personajes diferentes Tenemos a Sonic, tenemos a Knuckles, tenemos a Tails y tenemos a Amy Son los personajes evidentemente franquice del videojuego Y cada uno de ellos aparte de jugar con unos dados determinados ¿Vale? Con sus coordeados Tiene una habilidad al uso ¿Vale? Sonic por ejemplo no tiene habilidades pero tiene un dado más Amy en la fase de puntuación puede volver a tirar los dados Knuckles puede sumar uno o restar uno al resultado Y Tails puede jugar un resultado doble como un resultado comodín Como el resultado que quiera ¿Vale? Así que dependiendo del personaje con el que juguemos Tendremos pues una habilidad diferente para jugar la partida Y por lo demás tendremos dos mazos El mazo del acto 2 y el mazo del acto 1 Esto simplemente representa la dificultad que queremos añadirle al juego En esencia lo que nosotros vamos a tener que hacer Va a ser tirar los dados y sacar combinaciones Estas combinaciones están escritas aquí abajo ¿Vale? Como veis pues 4 dados iguales Una pareja, 3 dados iguales, 4 seguidos Y estos pues como podéis imaginar en el acto 2 Son un poco más complicados de conseguir ¿Vale? Estas puntuaciones finales Por ejemplo 4 dados inferiores a 4 Un total de 25 más Bueno, son diferentes por así decirlo Y aquí bueno pues tenemos también las del final del acto 2 En este caso estas serían las de acto 1 Estas serían las de acto 2 Que ya pues pelearíamos contra Robotnik Como habéis visto que también nos daría puntos Pero bueno ya os digo Lo que tenemos que hacer es elegir con qué acto vamos a jugar Son dos actos diferentes Así que son partidas distintas Ya os digo porque son combinaciones distintas Elegimos el acto con el que vamos a jugar Por ejemplo vamos a quedarnos con el acto 1 Y bueno son las cartas que utilizaremos para completar el nivel Estas cartas son estas que teníamos aquí de Robotnik ¿Vale? Que son 4 Tenemos que sacarlas porque Son por así decirlo lo que representa la llegada a la meta ¿No? En el primer nivel pues llegaríamos a la meta Y en el segundo nivel al final nos estaría esperando el malo Pero bueno ahora veréis pues como funciona más fácilmente En esencia si somos 4 jugadores no tenemos que retirar ningún tipo de cartas Si somos menos jugadores sí, tenemos que retirar cartas de aquí ¿Vale? Porque evidentemente vamos a sacar cartas como jugadores seamos Y no puede haber 4 posiciones para 3 o para 2 jugadores Y también tendremos que retirar cartas del mazo En el caso de una partida de 3 retiraremos 7 Y en el caso de una partida para 2 retiraremos 14 Ahora veréis por qué Estas cartas las barajamos y las colocamos boca abajo Ya las tenemos listos para empezar la partida Cada jugador tendrá su personaje ¿Cómo funciona? Si somos 4 jugadores pues siempre tendremos que desplegar al principio cartas Igual al número de jugadores que seamos Si somos 4 pues 4 cartas Y como veis aquí estamos empezando a ver las condiciones Que es para hacerse con cada una de las cartas En este caso esta carta se podría coger de forma gratuita Aquí con 4 de un tipo O sea 4 números iguales Aquí una escalera de 4 seguidas Y aquí 3 de un tipo Y las cartas además de abajo tener el requisito que hace falta para cogerlas Arriba tienen los puntos que nos dan al final de la partida Como veis esta 4 puntos Esta 3 puntos Esta es gratuita Nos restaría 2 puntos Y bueno esta zona especial Que puntúa tantas Tanto valor tiene Como zonas especiales tengamos al final de la partida Evidentemente nos va a interesar cogerla Que más puntos nos dé En detrimento de otra Que nos dé menos ¿No? ¿Y cómo funciona? Bueno pues aquí es cuando entra la mecánica del juego principal Y que sería pues la de lanzar los dados Así que aquí ya como queramos Pues a la A la de 3 O como queramos Pues todos a la vez empezamos a lanzar los dados Y aquí todo el mundo juega a la vez Cogemos los dados Los lanzamos Y dependiendo de lo que nos haya salido en la tirada Pues podemos guardarnos dados O podemos repetirlos ¿No? Según lo que nos interese Imaginaos por ejemplo que yo quiero esta ¿No? De 4 de un tipo Pues bueno veo que tengo aquí 2 4 Y 2 3 Pues imagínate que me los quedo ¿No? Y empiezo a buscar pues resultados iguales Ahora puedo seguir tirando más Puedo tirar dados que me había quedado antes O como sea ¿Vale? Yo voy buscando Ya tengo 3 4 Pues voy a buscar El cuarto El cuarto 4 Sigo tirando Y no sale Como veis pues Dependiendo de lo que queramos arriesgar Tardamos más O tardamos menos Y por supuesto tiene Especial importancia La rapidez ¿No? Coger el dado Lanzarlo rápido Bueno Ya tengo aquí mi combinación Pues cojo esta carta Y la coloco delante de mí La cojo antes que el resto de jugadores Que la pueda coger ¿No? Y bueno Todo el mundo jugará Hasta que haya cogido una carta Evidentemente el que sea el último Pues se quedará con la carta que le queda Acordaros Siempre tantas cartas Como jugadores Si jugamos 4 4 cartas Si jugamos 3 Pues 3 cartas ¿Vale? Evidentemente Y bien Hemos cogido la carta La tenemos aquí Y ahora llega la fase de comprobación ¿Qué quiere decir? Que perfectamente nosotros Hemos podido coger una carta Pero que luego no cumplamos los requisitos En este caso Pues como veis aquí Hemos cogido esta de 4 puntos Y comprobamos 4 un tipo 1, 2, 3, 4 Lo comprobamos Tenemos éxito Así que ningún tipo de problema ¿Vale? No pasaría nada Si nos hubiésemos equivocado Lo que tenemos que hacer Es dar la vuelta a la carta Y directamente esta carta Pues ya nos computa Para el final de la partida La carta no nos penalizará Pero tampoco nos dará Los puntos pues que tenga Así que es importante Pues asegurarse De que la tirada Nos funcione A lo mejor depende De la estrategia del juego Si nos interesa coger una carta O que principalmente No la coja un adversario Bueno pues podemos cogerla Antes Se la quitamos Y bueno Sacrificamos nosotros el puntuar ¿Vale? Pero si está bien cogida La dejamos boca arriba Y no hay ningún tipo de problema Bien Así que eso es como funciona Más cosas Las cartas Como veis Si sois perspicaces Si habéis jugado pues a Sonic Veis que tienen enemigos ¿Vale? Aquí por ejemplo Pues tenemos este Son enemigos clásicos del juego Esta por ejemplo no lo tiene Pero bueno Hay unas que tienen Más enemigos ¿Vale? Aquí veis esta Mariquita motorizada Que a mi me hacía mucha gracia Hay algunas que tienen Que tienen más de uno ¿Vale? Como veis aquí Estos enemigos Al final de la partida Nos van a restar puntos En la creación De nuestro nivel Es decir Además de darnos Los puntos de arriba Nos va a restar Por cada enemigo descubierto Y estos enemigos Tenemos que eliminarlos Tenemos que saltar encima de ellos ¿No? Como sería pues el propio videojuego ¿Y cómo funciona? Con la tirada que hemos hecho Si hemos sacado algún 6 Tenemos derecho a coger Una de estas fichas Que son las fichas de tortazo Y cubrir el enemigo ¿Vale? Siempre que hayamos sacado Un 6 Como mínimo en la tirada ¿Bien? Es importante esto Es decir Que aquí por ejemplo Si sacamos 4 de un tipo Evidentemente Pues nos va a intentar Sacar Nos va a intentar Interesar El sacar 4 6 ¿Vale? Por ejemplo Porque ese 6 Además de ayudarnos A cumplir el requisito Nos va a permitir Pues dar tortazos A los enemigos Saltar encima de ellos Y acabar con ellos ¿Vale? Entonces sería Sería así de simple Si matamos al enemigo Pues le matamos Y si no Pues lo dejamos ahí No hay ningún tipo de problema Estas cartas Ya se habrían repartido Al resto de jugadores Y volvemos a jugar Una ronda nueva Que se juega Exactamente igual Sacamos tantas cartas Como jugadores O sea Volvemos a sacar 4 Y lo mismo Fijaros que las cartas gratis Son las que nos acaban Restando puntos Es decir que Si somos los más lentos Evidentemente Nos van a quedar esas cartas Y vamos a acabar Perdiendo puntos ¿No? Suelen ser pues como las muertes Aquí los temidos pinchos Que te callas Y te quitan una vida De esta forma iremos Completando nuestro nivel Iremos añadiendo las cartas ¿Vale? Fijaros la verdad Es que queda Bastante chulo Con los gráficos Es como si estuviésemos Pues evidentemente Recreando un nivel Un nivel de verdad Fijaros que todo encaja Tanto a la parte de arriba Como a la parte de abajo Iremos sacando nuestro nivel Iremos matando Los bichitos que hayan encima Hasta que la partida Pues llegue a su fin Las últimas 4 cartas Que se mostrarán Serán las cartas De llegada a la meta Que son cartas Que pues dan más puntos Dependiendo de como hayamos llegado ¿No? Y como hemos llegado Evidentemente Pues es la tirada Que cumpla con el requisito La primera posición Nos daría 6 puntos La segunda nos daría 4 La tercera nos daría 2 Y la cuarta posición Pues 0 puntos ¿Vale? Aquí tenéis pues el resultado De esta ruletilla Que giramos Cuando llegamos a la meta Y nada más El resultado de la partida Pues es tan fácil Como sumar Los puntos que tenemos Restar los negativos Y los bichitos Pues si están visibles Nos quitarán un punto Pero nos darán un punto Si hemos puesto Una ficha de tortazo Encima de ellos ¿Vale? No tiene absolutamente nada más Como veis es un juego Muy sencillito En el cual se premia Pues la rapidez A la hora de jugar Los dados De coger la carta Antes que los demás Y nada Es un juego de Sonic Así que tiene que ser Un juego rápido Es un juego que se ventila Bastante antes De lo que pone en la caja Son 20 minutos Nuestras partidas Nuestras partidas Han llegado a 0 Por ahí 10 minutos ¿Vale? Un poquito menos Bastante frenético Y que simplemente Pues eso Se basa en una combinación De dados Para coger la carta Que más nos interesa Antes que el resto de jugadores Y tratar de conseguir La mayor puntuación final A lo largo de la partida Y dicho esto Pues vamos a pasar Como siempre A las valoraciones Y contaros un poco Pues como han sido Las partidas De este Sonic Dice Rush Bueno pues Habéis visto como funciona Este Sonic Dice Rush Como siempre Llegar a la hora De contaros un poco Las conclusiones Como han sido las partidas Y sobre todo Pues a quien pienso Que va dirigido el juego En primer lugar Como siempre Si tienes cualquier tipo De duda Necesitas cualquier tipo De aclaración O pensáis que explicar algo mal Pues como siempre Abajo podéis escribir En el cajón de comentarios Lo que queráis Que estaréis como siempre Allí para responderos A vuestras preguntas Por lo demás Bueno Sonic Dice Rush Como tiene que ser Un juego de Sonic Tiene que ser un juego rápido Tiene que ser un juego frenético Y en este caso Pues creo que lo han conseguido Si que es verdad Que a lo mejor Siendo un juego de Sonic Te da pie pensar Que puede ser un juego De carreras Parece que es lo que más Le pega al erizo Un juego de velocidad Y demás Pero en este caso Es un juego Completamente diferente Y se trata de crear Diferentes niveles Creo que es un acierto Primero por la originidad Que tiene Y segundo por la nostalgia Que evoca el juego Es decir Que estamos ante un juego De Sonic Pero no estamos ante el Sonic Este 3D feo Que salió Que pasó con el paso del tiempo Sino que no Que estamos con el juego clásico ¿Vale? El juego de la Mega Drive En su día que salió Que fue todo un éxito De ventas Y la verdad Pues es un placer Volver a pasearse Pues por Green Hill Si que es verdad Que yo era Más de Nintendo Crecí jugando a Nintendo Pero Me eché mis buenas partidas También a Sonic ¿Vale? Y bueno Todavía tengo la consola Y tengo el juego Sonic original Que compré ya Con unos cuantos más años Así que la verdad Es que si que es una Pequeña vuelta al pasado El poder disfrutar De estos Títulos de videoconsola Pues ahora En juego En juego de mesa Por lo demás La recomendación que os doy Es que juguéis En una mesa Que sea pequeña Para que sea accesible A todos los jugadores ¿No? Nosotros jugamos En una mesa más grande Y es importante Poder coger la carta rápido Ya que Vas a tirar los dados Pero si tienes La carta más lejos Que otro jugador Pues tendrás una pequeña desventaja Así que esto hay que tenerlo Siempre en cuenta ¿Vale? Una mesa que a poder Sea cuadrada Y que todos los jugadores Estén a la misma distancia De las cartas que se ponen Y por lo demás Pues es un juego muy sencillito En el cual lanzamos los dados Y dependiendo De lo que nos queramos arriesgar O dependiendo De las tiras que saquemos Vamos a tener derecho A coger pues unas cartas U otras iremos conformando Diferentes niveles Iremos sumando puntos También los juegos de los 6 Es importante ¿Vale? A tener en cuenta Para acabar con los enemigos Que hay en cada una De las cartas Y yo os digo Pues al final Acabaréis completando Un nivel bastante largo Que será pues más del agrado Sobre todo si habéis jugado Pues ya digo de pequeños A este Acesonic Porque bueno Pues vais a ver pues los Los giros También las cajitas Con las monedas Los anillos ¿Vale? Que tenía el juego Los pinchos Los enemigos Bueno pues en definitiva Ya os digo Está bastante bien ambientado Es un juego con licencia Original Y que si os gusta Pues Sonic Es uno de vuestros Juegos favoritos Seguro que os lleva Bueno pues a traer Una sonrisa ¿No? Que otra Y esos recuerdos Esos viajes A la infancia Y nada más Es un juego muy sencillito Es un juego apto Para todos los públicos Ya os digo Se basa principalmente En eso En velocidad A la hora de tirar los dados Coger la carta Que más te interese Y bueno pues Arriesgar cola Tirado o no También luego Pues depende del personaje ¿No? Por ejemplo A lo mejor Amy Puede coger una carta Sin tener la tirada necesaria Pero luego puede volver a lanzar los dados Y con ello pues Quedarse con esa carta ¿No? También la que le suma o baja el valor al dado En definitiva Jugar con los dados Para acabar consiguiendo las combinaciones Que nos permitan coger las cartas Que más nos interesen Sencillo Rápido Y para toda la familia Este Sonic Dice Rush Y nada más Si tenéis cualquier tipo de duda Pues como siempre Abajo el cajón de los comentarios Y nada Espero que os haya gustado La vídeo reseña Que os haya ayudado A entender como funciona Este Sonic Dice Rush Que como siempre Pues es lo que Lo que se busca ¿No? Con estos vídeos Aprender el juego Como funciona Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta pronto Un saludo